Primero, la lista 32 es la oposición dentro del partido, por lo cual estamos totalmente afuera del gobierno y podemos, sin ataduras, llegar a plantear los cambios que creemos necesarios. No tenemos ninguna corporación política que nos esté marcando un camino, sino que estamos trabajando libremente y, como te digo, sin ataduras.